Gente, antes de empezar con el vídeo quiero que vayáis a ver estos dos vídeos, ¿vale? Tanto el de Capi como el de Vector, los dos son la jodida polla Así que tenéis los links en primera línea de la descripción Y ir a verlos todos ya y a darles mucho amor y cariño A ver que me encuentro por aquí, por el Fornituras, tío Si de verdad yo ya no... ¡Hostia! El Scammer... El Scammer rapero, tío Vamos a visitar el Scammer rapero, anda Si se me escucha diferente, por el micro no A ver ¡Hombre, Scammer rapero! ¿Cómo te va la vida? ¡Hijo de puta! ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? ¿Con quién estás? ¡Hola! ¿Qué le pasa a mí? A mi amigo, ¿a ti qué te importa? Tú, tonto, a mí me hablas con respeto ¿Qué haces insultando, chacho? ¡Cani, cállate, 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 mierda! ¡Cani, cállate, 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 cállate Tú a mi amigo no lo insultas ¿Tradeáis o no? Va, vamos a tradear, anda Venga, tradeamos, payaso Eso, mira, jelipollas ¿Qué es el medio? ¿Ratón? ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh, no, no, no! ¡Dame el líder, loco! ¡Dame el líder, que yo no me fío ya de vosotros! ¡Que él es... ¡No me cabe! ¡No me cabe! Y yo, calmarse, puto Cani, que te calles, puto Cani, que eres un puto Cani A ver, ¿quién va a tradear de los tres? Yo, 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 yo A ver, eh, muéstrame, bro, muéstrame Edita, 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 edita lo que quieras Tengo esto, eh, pero no me escamee, no me escamee Que no te escameeo y yo, que no te escameeo Lo estoy, lo estoy, lo estoy grabando, eh, pa' mi, pa' mi canal ¡Me llamo Goblin! ¡Soy maricón! ¡Maricón! ¡No, tío, qué! ¡Que soy el hermano del rebaja, tío! ¿El hermano de quién? ¡Del rebaja! ¡Sí, soy cantante, loco! ¡Tú, tío, me están insultando! ¡Tú, tío! Que está, que está tradeando a mi, está tradeando a mi hermano, tío Eh, no le escameeo, loco Aunque se hay unos putos canis y ratones Pero no le escameeo, es chico, tío Que, 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 que mi hermano es Vector, eh Como le escamee este teléfono Que sí, que sí, pesado, que sí Eh, toma Que mi tío es Bad Bunny, eh Que no sale su último videoclip, eh ¿Quién es el tío de Bad Bunny, loco? Yo, yo, me escucha Y yo, tú tienes un poco de canis, eh Tú tienes un poco de canis ¿Qué dices, cabezas, chaval? Tú te llamas, cabrón Puto maricón Eres de líder Hasta la muerte Maricón ¡Ese llame tu inventario! ¡Ese llame tu inventario! ¡Está bien líder, loco! Que no soy tonto ¡Todo! ¿Qué hecho es esto? Vale, gracias Vale, ya está el líder ¡Vamos a escamearlo! Y yo, no le escameeis, de verdad os lo digo, tío Como le escameeis Vale, vale, vale Vale, no te van a escamear, no te van a escamear, tranquilo No te van a escamear, toma Vale, vamos a traer, a ver Mira, te quito los permisos por ratón Te quito los permisos, eh Vale, te los dejo porque me ha dicho mi hermano que no me va a escamear Porque si no, me cago en tus muertos Claro, claro No hay permisos a mí también, eh Que te calles, no, no, no No le voy a dar permiso a nadie, ratones de mierda Mira ¿Qué poder te interesa, Gabriel? ¿Qué poder te interesa? Mira Te tradeo esta 130, mira 130 ¿Te gusta? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Puto maricón Que eres un maricón Tira pa' allá, anda Que me has dicho que no me iba a escamear Y yo no me insulto a mí Es que me cago en tus muertos Que se me va a repalar el dedo Que se me va a repalar el dedo Mira, te enseño Te enseño que se me va a repalar el dedo Mira Esta es 130 130 ¿Qué haces, tío? Para ya Que se me va a repalar el dedo, tío Que tengo un mando roto Y yo Le paso a mi hermano, tío Le paso a mi hermano Y yo no le escameé Y soy uno de hijos de puta Mira, voy a traer el John Que no le estamos escameando, tío Que mi hermano va a cantar Vale Como le volver a intentar escamear, loco Mira Me voy de la habitación Que no te escamees, loco Que no te escamees Toma Vamos otra vez, va, tío Pero parar ya, por favor Vale Vale, vale Enseña Enseña 180 ¿Qué hace? Que ni siquiera es un arma 130 Toma, toma Si, polla Si no me la has quitado, tonto Mira El adrenalina Maricona Me come la polla Porque es una maricona El rapero Enseña Mario Mario Carre 10 Abre el culo Que te ves con tu ver culo Enseña ¿Qué gusta, Justin? Jodido maricón Ya está, ya está Vamos otra dea Mira, mira 130 130 ¿Qué haces? Ya está No otra deo más contigo No otra deo más contigo Me piro Me piro Me piro Me piro Me piro Me piro Tradea conmigo El berrajo El berrajo Salir de aquí Rato de mierda Salir de aquí Tonto Salir de aquí Salir de aquí Toma Venir Venir Eh, rebaja Rebaja Traeo yo Traeo yo ¿Tú te acuerdas de mí? Y yo chavales Soy un escámer de mierda Que os jodan Que soy un escámer Os voy a contar ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mira, tú te vas a quedar aquí No, no Yo no Yo te la veo Yo te la veo, eh No, no Que uno se quede Quita Quita Vale Quita Puto rata Que te quites No Adrenalina Puto rata Adrenalina Tú entro Yo no Tío Sí, tú sí ¿Por qué yo siempre? Muño rata, cállate Que yo no me pego Y yo, putos canis de mierda Que os caí en la boca ya Me cago en vuestros muertos Métete ahí dentro, hostia Que no, que traeo yo Que os metáis dentro Me cago en la puta Yo no traeo más contigo Putos ratones Venga, trae conmigo Pero dame permiso Niña rata Yo te quedo ahí, coño Putos ratones de mierda Que llamo a mi hermano, eh Que llamo a mi hermano Yo te aviso, tú verás lo que haces Tú, ven aquí Cabrio, ven aquí Mira que me cago en tus muertos ya Eh, ven Se ha pilado el cari de mierda Pues me cago en vuestros muertos Mira, me voy a meter aquí Eh, trae conmigo, tú A ver, es lo que vamos a hacer ahora Hijo de puta Que soy un hijo de puta Mira Se va a poner mi hermano, tonto Se va a poner mi hermano A ver, vale Que se pongan así A ver, tío Podéis parar, tío Que me ha dicho que le va a intentar Escamear No Trae conmigo No, conmigo Rebaja Rebaja del culo A ver, tío A ver Mira, mira, mira Os voy a dar permiso No, no os voy a dar permiso Eh, mira Os voy a decir quién soy Vale, he visto cómo habéis intentado escamear a un niño pequeño Tío Que encima era yo Putos ratones Mira, buscar en YouTube Vale, buscar en YouTube Buscar en YouTube It's Crufee Buscarlo Buscar Con K It's Crufee Con K Y Buscarlo Buscarlo It's Crufee Que lo busquéis, tío Que lo busquéis Venga Madre mía, eh Qué mayor 7000 suscriptores Me asuda, chaval Me asuda ¿Te las asuda? Me asuda Vale Sí, como la otra vez Me asuda, eh Me asudo como la otra vez Yo no te voy a cantar nada más Vale, pues mira Vamos a tratear A ver si has rectificado Ponte ahí Pero dame permiso No, dame permiso Caramba, me quita los permisos Sí, sí, toma Te doy permiso Te doy permiso Toma, toma Te doy permiso A ver, tira lo que tienes ahí Tira lo que tienes ahí Pero bro, si ya estás editando Es que madre mía Ni disimular ya ¿Qué va? ¿Qué dices? Mira ¿Qué dices? Esta ciento... No, te voy a soltar Esta 82 No, no, pero más, más Tira más Mira, esta... 82, 82 Todo, todo, todo Tira todo, todo Mira, te suelto Míralo, tío Si es que lo sabía, tío Si es que estabas editando No, no, vale, a ver Se me ha reparado No, pero, a ver Un momento, vamos a hacer una cosa Porque no sé ya Vale, voy a tratar con adrenalina A ver si tú eres camera Que a ti no te conozco Edita, pon una ventana aquí Es que no me deja editar No me deja editar Que no me deja editar Mira, mira Te enseño Cierra esto No, no, enseña, enseña Cierra esto, Mario Venga Tontín Tú, mira Te enseño Esta es 82 Y esta es 82 también Pero no me vayas a escamear, eh A ver No, no ¿Y tú? El hacker me dio Esta 140 ¿Cómo te qué? Venga, tonto En C140 ¡Eh! ¡Scammer de mierda! ¡Eh! Me cae un tic muerto 106 a un toque, tío Es que tócate el pie, tío Vale, vale, vale Te la tradeo, te la tradeo Bro, ponte ahí, ponte ahí Ponte ahí Vamos a hacer una cosa Ponte ahí Ponte ahí Venga, escame Adrenalina Ponme tu inventario ahí Te doy el líder Toma, toma Te doy el líder Te doy el líder Te doy el líder Échalo todo ahí Échalo todo ahí Corre Edita la pared si quieres Échalo todo Échalo todo Todo, todo Todo a muerte Todo Todo No, no, todo no ¿Por qué? ¿No te fías de mí o qué? Mira, mira, espérate Te suelto yo también lo mío Si quieres, ábreme Échalo, escáber ¡Uf, escáber! ¡Uf, escáber! ¡Uf, tu muela! ¡Uf, muela! Venga, ábreme Toma, porcú Toma, porcú Te traigo las de mi amigo Que no chilles, no chilles Loco, rata loca Te traigo las de mi amigo A ver ¡Uf, tu muela! Suéltala Suéltala Pero dame permiso Dame permiso La verdad es que Yo ya tengo suficiente, tío Me pino No, le voy a dejar a mi hermano Toma, que os cante una canción Cántale una Sois uno, escáber Me voy como otra arma ¡Que te calles! Hacedme ya, hijo de puta Y yo no me insultéis, eh Que llamo a mi hermano Y yo escábero, ¿eh? No te voy a dar permiso Aquí os quedáis, ratones Te traigo los armas de mi amigo Te traigo, punto No, la verdad es que no